Tal vez continuamos con Temitas Románticos con Distinto Norte, Vaquero Dice Como si nada pasara, nunca te despides, ya cuando te marchas Dices que yo soy el que te rechaza, dime quien te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar el fondo y quedo como un tonto Las palabras que las lleva el viento son tus indirectos al cantarte versos Y alientate con palabras, tu lo que quieres es un beso Un beso que te debe al cielo y nunca se te permite un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Dejemos el orgullo al lado y vamos a querer y no sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva eres lo que yo busco Y como me fascinas, cada vez que sonríes me robas la vida Quiero que seas mía Las palabras que las lleva el viento son tus indirectos al cantarte versos Ya lo intenté con palabras, tu lo que quieres es un beso Un beso que te debe a cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias Gracias.